No cabe duda de que el programa de televisión Aplauso marcó toda una época. La primera idea de Aplauso nació en el verano de 1978, con la intención de estar en antena durante cuatro o cinco meses. Sin embargo, fue tan bien acogido por el público que se convirtió en un éxito sin precedentes. Un amplio equipo dirigido por José Luis Uribarri fue dando forma al programa hasta quedar estructurado como una videorevista musical, al estilo de las que se podían comprar en los kioscos. Aplauso no iba dirigido a un sector concreto del público. Contaba con múltiples secciones. La portada, ocupada por una estrella musical del momento tanto nacional como internacional. Así, Aplauso trajo por primera vez a España al grupo Kiss y a los Bee Gees. Estarán con nosotros estos grandes personajes de la música pop. Una exclusiva de Aplauso la presencia de Bee Gees en nuestro programa con sus más recientes éxitos discográficos. Las páginas interiores, siempre llenas de buena música y concurso. Y otra super divertida. Las dedicadas a los más pequeños de la casa. Pues ahí están, para los telepeques de Aplauso, Enrique y Ana. El póster central. Y la contraportada, también con la actuación de una primera figura de la música. Pero Aplauso no fue un musical cualquiera. Su filosofía era ser el mejor y su intención innovar. Llevar a la pantalla lo que hasta entonces nunca se había visto. Se creó un ballet a las órdenes de Yorio Aresu, el ballet de Aplauso, que además de montar coreografías para acompañar a los artistas, tenía su propio espacio. Era la primera vez que había un ballet fijo en un programa. Vimos por primera vez en España los videoclips de las grandes figuras de la música internacional. Es obligado a abrir un apartado especial para la página que surgió como necesidad y que muy pronto se convirtió en uno de los pilares del programa. La juventud baila. Para muchos el apartado más esperado cada sábado. Vamos a presentaros a los dos equipos que hoy van a competir. En primer lugar, el equipo de Castellón, España. De la mano de un original presentador, José Luis Fradejas, una gran parte del país demostró sus habilidades en la pista de baile. Vimos desde break hasta rock, sin faltar nunca el baile acrobático. La juventud española bailó, pero no solo aquí. Las discotecas se llenaron de bailones. De esta forma, la fama de este espacio traspasó la pantalla y también la de su presentador, conocido popularmente como El Fradejas. Suponemos que no hace falta pedirlo de gran intensidad porque vemos que habéis traído un montón de seguidores. Pero sí les podemos decir que... Hablando de presentadores, muchos fueron los que nos acompañaron en esas tardes de los sábados. Desde Silvia Tortosa... ...una última página en la que nos encontramos con los muy viajeros componentes de la orquesta Mondragón. Hasta un robot. No soy japonés y lo que me gusta es el rockabilly. Pasando por el mencionado Fradejas... ...el marchoso Nacho Dogan. Y lo hacen con un tema absolutamente potente. En nuestra discoteca, el Tecnopop de New Life de Deep Edge Mod. Las fijas de la última etapa, Adriana Ozores y María Casal. ...lo que podrán ver la próxima semana en nuestro programa. Buenas tardes, amigos de Azul. Tampoco faltaron las apariciones esporádicas de José Luis Uribarri. Comenzamos con nuestros anfitriones excepcionales, los componentes del grupo ABBA. Todo fue un éxito. La gente se iba antes de la playa para poder ver el programa. Los jóvenes quedaban después de ver aplauso y las discotecas retrasaban su hora de apertura. Pero como todo lo bueno se acaba, también llegó la hora del adiós. El primer día del año 1983 vimos el último programa de aplauso después de habernos acompañado durante cuatro años y medio en la tarde de los sábados. El guitarrista de Genesis, Mike Ruthford, viene al último aplauso como solista. Esta fue la despedida de un gran equipo que dejó el listón muy alto. Nuestro programa 220 es el que les dice adiós y lo va a hacer como muchas veces, como muchas tardes de sábado, con la alegría del deber cumplido, con la nostalgia de un hasta siempre o un adiós definitivo. Así que, señoras, señores, hasta que nos volvamos a encontrar, gracias como siempre y buenas tardes. Aplausos